¿Qué es el minijuego de Hot Knife 32? Es que fue contenido, que al menos era necesario imponerlo. Pero hay cierto contenido que estaba de más y no aportaba nada a Block Strike. En esta ocasión, les traigo un top del contenido innecesario de Block Strike. Sin nada más que decir, comencemos. Comenzamos con quizás uno de los modos más infravalorados y malos de todo el juego. Guerra de Granadas fue quizás el modo más innecesario, más que nada por lo bujeado que estaba, usar solamente granadas. Este modo lo he llegado a jugar en 2019, y les puedo decir que era un modo muy aburrido y absurdo. Solo tenías que tirar granadas a lo loco y sin sentido. De por sí, poner modos en donde solo usemos un arma no es nada malo, el modo AWP y el modo cuchillo lograron ser un éxito y hoy en día son modos muy jugados. Pero hacer un modo en donde solo uses granadas es una tontería sabiendo que esta arma nunca fue usada de buena manera y fue súper desaprovechada por la empresa. Hasta el modo bazooka tiene mejor jugabilidad y es más divertido sabiendo que aquí tiramos granadas. Sin duda, el modo guerra de granadas es hasta el momento el modo de juego más innecesario de Block Strike. Una de las cosas más innecesarias que hubo en B.S. fue el tic-tac-toy. Sí, ese juego que podías jugar cuando querías entrar a una partida llena. Este juego actualmente es querido por toda la comunidad debido a que no le podías ganar para nada. Este juego podía haber sido bueno si tan solo hubiera una pequeña chance de que ganaras una partida. Si hubieran puesto esa probabilidad de que la inteligencia artificial te dejara ganar aunque sea una vez de vez en cuando el tic-tac-toy hubiera sido más o menos zafable. Pero como la inteligencia artificial te jode por completo las estrategias, pues es imposible ganar aunque sea una partida. Como dato curioso, el tic-tac-toy lo extraño mucho, a pesar de que sea un juego innecesario para Block Strike XD. Uno creería que Rexet aprendería de sus errores con la granada, pero se nota que no aprendió nada. El minijuego de tenis es por lejos el peor minijuego de todo Block Strike. Solo hay que tirar granadas a lo loco y sin sentido hasta matar a todos los jugadores del equipo rival. Un minijuego innecesario, y a la vez un minijuego horrible. Si algo sabemos todos es que los juegos del hambre, es por lejos uno de los modos más infravalorados que hay en Block Strike. Este Baitler Royale si lo podríamos decir así, siempre fue odiado debido a los mapas que tiene. Más que nada por el hecho de que las personas se pueden perderse y eso provoca que las partidas sean eternas. El modo no es lo innecesario, lo innecesario es el mapa laberinto. El mapa del laberinto es uno de los más odiados y aburridos debido a lo grande que es, y obviamente, por lo difícil que es encontrar a los jugadores. Sin contar que tiene una zona subterránea, en donde te puedes perder fácilmente, además que de vez en cuando se bujea las escaleras del subsuelo, haciendo que la partida dure aún más. No sé qué se le vino a la mente a Rexeth, para meter un mapa mucho peor que los otros dos. O sea, el Coliseo es un mapa más o menos criticado pero aceptable para el modo, el de las piramides es aún más criticado y en pocas ocasiones suele ser irregular tirando a lo bueno, para que sacar otro mapa en donde casi no puedes jugar bien. Sin duda, un mapa súper innecesario. Una de las cosas más innecesarias, por lejos, es añadir regiones de más. Todos ya sabemos que Bloch Strait tiene cuatro regiones activas. La de Brasil y Rusia son las más activas, y las más grandes a comparación de la región estadounidense y europea. Estas regiones son muy necesarias, pero regiones como la de Japón, Australia y Corea del Sur son regiones muy innecesarias, y que se nota que están de adorno. Más que nada porque durante estos años estas regiones estuvieron desiertas. Desde que entré a BES en 2019 vi la actividad de estas tres regiones, y de las veces que entré lo máximo que vi, son dos o cuatro servers con tres o seis jugadores y nada más. Meter regiones a países que ni siquiera son activos, o que simplemente no conocen para nada el juego es una tontería total, aunque esto podría haber servido si hubiera una comunidad grande en estos tres países. Además que también es una tontería, ya que para eso está la región de Asia. Sin duda, tres regiones innecesarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!